En este vídeo vamos a hablar de los primeros burbones, Felipe V, Fernando VI y Carlos III. En el año 1700, después de la muerte de Carlos II sin descendencia, se inicia la guerra sucesión, entre Felipe de Anjou, descendiente de una hija de Felipe IV de María Teresa, que se ve obligada a casarse con Luis XIV de Francia después de la paz de los Pirineos de 1659, y el archiduque Carlos de Austria, descendiente de una hija de Felipe III. En el año 1701 se firma el Tratado de la Haya, por el cual el Ságrimpe Romano Germán, Nicolán, Inglaterra, Prusio y Portugal y Saboya apelarán al archiduque Carlos, mientras que Francia apoyará a Felipe de Anjou. Los conflictos serán internacionales, con la ocupación de Gibraltar en 1704 y el Menorca en 1708. Pero en 1711 la muerte de José I y la coronación de Carlos provocará la retirada de las potencias internacionales, que tienen miedo de una unión de la casa de los alburgos. En 1714 los Borbones conquistarán Barcelona y en 1715 se reunirá a Mallorca. El conflicto internacional se resuelve con dos tratados. En 1713 el Tratado de Utrecht, donde Gran Bretaña recibe el asiento de negros, el navío de permiso, en la San Cristóbal, la vía de Harchen y Taranova, Menorca y Frialtar, Portugal, la colonia americana de Sacramento, Saboya recibe Saboya, Niza y Cerdeña, que cambiará por Sicilia a Austria. Y el Tratado de Rasta, de 1714, donde Austria recibe el milanesado, Cerdeña, Nápoles y Flandes. La victoria de Felipe V inicia un proceso de centralización administrativa, con la aplicación de los decretos de nueva planta en los reinos de la corona de Aragón, Valencia y Aragón en 1707, Mallorca en 1715 y Cataluña en 1716. En estos decretos de nueva planta se adoptan las instituciones castellanas en todos los territorios de la corona de Aragón, y las cortes aragonesas se incorporan a las de Castilla. En 1713 se crea el decreto de nueva planta de Castilla, por el cual el Consejo de Castilla adopta los poderes del resto de los consejos del sistema polisinodial, que desaparecerán, ya que los consejos son sustituidos por los secretarios, que serán designados por el rey y los encargados de tomar las decisiones. Los intendentes serán un paso intermedio entre los corregidores y el secretario, ya que la figura del corregidor se extenderá a todas las ciudades para vigilar la aplicación de las ordenanzas reales. El capitán general, con poderes económicos y militares y administrativos, sustituirá a la figura del virrey. Con la llegada de los borbones se intenta cambiar el sistema impositivo para hacerlo más justo y mejorar la recaudación. Por ello se implantará, sobre todo en la corona de Aragón, el catastro, la talla o la contribución única, en el cual el secretario de Hacienda indica el dinero que han de aportar cada uno de los reinos, y este impuesto se reparte de forma equitativa entre los distintos territorios. En Castilla se intentó aplicar, lo intentó aplicar el marqués de Ensenada, pero no lo conseguirá debido a la oposición de la nobleza y la burlesina. En este momento la política internacional de España cambia y se convertirá en unidad de alzancio, mediante los pactos de familia. El primer pacto de familia se firma en 1733, interviniendo en la guerra de sucesión de Polonia, y en 1738 se obtendrá Nápoles y Sicilia, donde reinará a su hijo Carlos, futuro Carlos III de España. En 1743 se interviene en la guerra de sucesión de Austria, y se recuperará Parma, Plasencia y Guastalla. Durante el reinado de Carlos III se firma el tercer pacto de familia, en el año 1761, en el cual se participa en la guerra a los siete años, cuando ya está prácticamente perdida, y por la paz de París de 1663 se pierde Florida, aunque se recupera Luisiana. Florida será recuperada después de la participación en la guerra de independencia de las trece colonias, entre 1775 y 1781, donde por la paz de París de 1783 también se recupera Menorta. La liberalización del comercio interior durante el reinado de Carlos III provocará un incremento de los precios del trigo. Esto, junto con la llegada de los ministros australianos, provocará el motín de Esquilache en 1766. Esquilache, en su intento de modernizar España, prohíbe los sombreros de capa ancha y la capa castellana, al igual que los juegos de acero. Tras este motín, Esquilache deberá demitir. Durante el reinado de Carlos III se da la liberalización del comercio con América. En 1765 se liberalizan algunos puertos y ésta finaliza en 1788, donde se incluyeron nuevos puertos, incluyendo el de Palma. Todo ello potenció las manufacturas catalanas. Carlos III intentará potenciar el comercio mediante un sistema de caminos radiales con centro de Madrid, que conducirá a los principales sitios de producción español. Además, intentará la repoblación de Sierra Morena. ¿Para qué? Para aumentar la productividad agrícola, conseguir aumentar la población y combatir el vandalismo de la zona. Para modernizar España, también surgirán las sociedades de amigos del país, que intentarán aplicar en España las innovaciones de otros lugares. Conterrenados los borbones se potenciará el conocimiento, se funderán las reales academias de la historia, de la lengua, jardín botánico y además se harán cambios en las universidades y en los planes de estudio. La acusación de los jesuitas en 1776, acusados de crear un Estado dentro del Estado y del control que tiene la educación, facilitará muchísimo estos nuevos cambios educativos. Con esto finalizamos un poco la explicación de los tres primeros borbones que reinan en España, ya que a Luis I, que reina en 1724, no lo mencionamos, pues su reinado será de únicamente un mes.